Los diputados de Ultramar deben asistir presencialmente a las sesiones, cero participación virtual. Hay algo importante que es bueno recalcar, los diputados de Ultramar deben asistir de manera permanente a las sesiones que realice la Cámara de Diputados. Esto es constitucional, no hay no solo precedentes, sino que no lo establece la Constitución, de que puedan establecerse sesiones virtuales. En otro orden dijo esperar que los partidos presenten sus propuestas sobre el proyecto de ley de partidos y organizaciones políticas. El presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, dejó claro que no existe ningún presupuesto para el pago de oficinas a ningún legislador fuera de este palacio congresual. Mayra Ogando, Noticias Telemicro. Y bien, ahora pasamos a conocer qué está pasando en el mundo del espectáculo con nuestra compañera Inmaculada Cruz Hierro. Adelante Inmaculada, buenas tardes. ¿Qué tal amigos de Noticias Telemicro? Y ayer Héctor Acosta se trasladó a la ciudad de Santiago para lanzar su nueva producción discográfica Corazón Abierto. Ya les contamos de qué se trata. Con el corazón abierto así se titula la nueva propuesta discográfica de Héctor Acosta bajo el sello Dan Production y regresa otra vez a ritmo de bachata merengue y un tema cristiano titulado Mi Trabajo Es Creer. En ese disco el torito grabó la canción Perdóname a dúo con el astro mexicano Pepe Aguilar, el cual contó con los arreglos de cuerdas del maestro José Antonio Molina. El merenguero anunció además el concierto denominado Pal Pueblo el 29 de septiembre en la Gran Arena del Cibao bajo la producción de Dilenia Taktuk. Y para que todos puedan ir, las boletas tendrán un costo de 100 pesos. La historia de Coco Band será llevada a la pantalla grande por el cineasta José Enrique Pintor, informó el cantante y líder de esa orquesta Pochi Familia. Será una historia cinematográfica que recogerá los 25 años de carrera que lleva el merenguero. Pochi Familia presentará este viernes su espectáculo en Hard Rock Café y se trata de los 25 años de historia musical de la Coco Band. David Bisbal vive un gran momento de popularidad. Su cifra de seguidores en Twitter ha superado los 4 millones según su discográfica Universal Music. Con esos datos, la web estadística de Twitter sitúa al cantante cerca del top 100 de las celebridades más seguidas a nivel mundial en esta red social denominada por Lady Gaga con casi 29 millones de usuarios conectados a su cuenta. El actor mexicano Erick del Castillo anunció ayer en la televisión que padece el de cáncer de próstata. El padre de la actriz Kay del Castillo eligió salir a dar declaraciones sobre su enfermedad luego de que se filtrara la noticia. Entrevistado por su hija Verónica para primer impacto, del Castillo se mostró optimista y de bogo humor. El actor explicó que combina tratamientos de medicina tradicional y alternativa para combatir la enfermedad. El actor que tengo varios adultos me dijo hazte una biopsia. Es todo por hoy, soy Inmaculada Cruz Fierro para Noticias Telemicro. Será hasta mañana. Bueno, Rafaelina, de esta manera muchas gracias Inmaculada. De esta manera nosotros llegamos al final de Noticias Telemicro, pero claro, dejándole la invitación para que siga disfrutando de nuestra programación. Quiero agradecer a todas las personas que a través de las redes sociales me han felicitado por mi embarazo y mi varón que viene en camino a Dios mediante a principios del año que viene. Qué bueno. Gracias a todos. Será hasta mañana. Que Dios les bendiga. Bye. 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 Bye.